Del veredicto del jurado no se lo quita nadie, desde luego. A las que no quedan contentas, a las que quedan satisfechas, pues nada, estupendo. Bueno, pues ya está el telón a punto de abrirse para ver, presentar esta primera agrupación, el Coro Las Veritas, el Coro de San Fernando de la Isla. Gracias. Un, dos, tres, tres. ¡La Veridad! Al igual que existe el mundo, voy cantando, te demuestro lo que dice la verdad. Si yo pienso, luego existo, es un hecho verdadero que podemos demostrar. Buscaremos la mentira y lo real, como dice lo arriba, Con el Dios, como queremos contar, que señale a quien miente y al falso marcar, ya no somos racallos que quieran poder engañar. La verdad, la veridad, todo el mundo la quiere obtener, Y si mienten bien, lo que sería la verdad. Lo que sería la verdad. Vamos a contar, como nos mienten en el nuevo orden mundial. Quieren que seamos de los bandos, y por ello nos tenemos que enfrentar. La prensa llama a ninguna noticia que desde la curia le da. El reino del miedo con nuevas vacunas que van a implantar. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Bueno, pues ahí está la presentación de este coro de San Fernando, en el forillo proyectado, una imagen simulando a la boca de la Perità, ese mármol que está en la iglesia Santa María y Cosmedín, el antiguo templo de Hércules en Roma. Una boca que dicen que si meten la manita y mientes, se cierra, ¿no? Una leyenda. Y te atrapa... Todo el mundo se hace la fotito de rigor, claro, cuando va a Roma. Un, dos, tres... Eeeh! 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 ¡Gracias! 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 Primer tango con música de José Antonio Montiel y de Juan Antonio Aragón. Ambos firman también la letra de este coro, La Verità. La Verità, la verdad, en italiano. Que aunque este grupo no estuvo presente sobre las tablas del Falla, sí que estuvieron en las calles en el mes de junio. Con Gades no paga traidores. Una antología que montaron para hacernos disfrutar de los carruseles y tener también la representación de este coro, que lleva muchos años participando en este concurso. El abrazo a Paco Melero. ¡Gracias! 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 Segunda letra de tango. Bueno, pues ahí ha quedado esta segunda letra de este coro. Estamos viendo detalles del tipo, estos tíos momos, que están cantando y contando sus verdades. Con la boca de La Verità detrás, una imagen carnavalesca, de la original. Sí, han convertido en momo, ¿no? A esa boca de La Verdad para traerlo a este carnaval de Cádiz. Un tipo muy diferente al que ya presentaron, por ejemplo, en su última participación en el concurso, Rayadillo, ¿te acuerdas? La que era más marcial. Tienen aquellos soldados. Bueno, afilan instrumentos para la tanda de cuplez de este coro. Ahora con los animales tendremos mucho cuidado porque han salido de aquí para que los protestantes desarmados. El canario ya lo dejo con la jaula abierta de la copia de la llave, una tostada y un muestrafe. El perro de mi prima y así la acase con instrumentos. Llega aquí todo el guanimal, un dulcero a tu vivé. Que con yo a un mío que brinca para dos un muerto. Que le haga de tarde para que disfrute de su momento. Como sea una galería, calmo la multa y todo el contexto. Diré la verdad con la verdad. Si la metes bien yo te premiaré. Si la metes mal como se va a hablar. Y alguna cosita seguro te contará con la verdad, con la verdad, con la realidad. Nos dejan comentar el cuple. Ahí está, con esa verdad y ya nos han contado ahí la leyenda, precisamente a la que hacías mención al principio del repertorio, Enrique, a esa piedra, a esa roca en la que se introduce la mano y ojo, arriesgate a lo que pueda pasar. En este caso es Momo en el que ejecuta las sentencias siguientes. Vamos con el segundo cupido. Han cambiado la proyección en el forillo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y en el forno tuve que se te da mucha alegría y me voy a contarte de lo que encuentra en el Instagram y por la que venga te la sé que son la gloria. Como dice Camilo siempre le pido la misma historia porque cierro los ojos y me hago las patuas de memoria. Dime la verdad con la verdad. Si la metes bien yo te premiaré. Si la metes mal vamos a cargarla y alguna cosita seguro te portará con la verita, con la verita, con la verita. Bueno, ahí hemos tenido referencias a las plataformas de televisión, Enrique, y eso de la televisión a la carta, las diferentes, bueno, pues, plataformas que existen, ¿no? Una forma diferente de consumir televisión o de consumir audiovisual, ¿no? En los dispositivos. Ya saben que aquí en Onda Cádiz tenemos nuestra plataforma, Vive Onda Cádiz, nuestro canal YouTube y nos pueden seguir en directo, bueno, por cualquier vía digital, De las que ofrecemos. Por supuesto. Creo que no se ha apreciado lo de poeta, el canto previo, pero es que creo que mejor nos lo reproducimos, Enrique. Vale. Porque la boca llena se lo ha tomado en sentido literal. Creo que con eso ya lo entendemos perfectamente. Pues ahí está ese coro. Hemos visto entre el público Antonio Montiel el aula de cultura del carnaval. Exacto. Tiene lazos sanguíneos con este coro. Con el autor de letra y música, uno de los coautores, exacto, de este coro, La Verita. Vamos. Vale, ¿Listo? Vámonos. Oído, ¿eh? Un, dos, tres, y... Ra, pará, 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 rara, pará, rara, ará, pará, pará. Extraño Dios como ha dejado aparte su tono burlesco y quiere mostrarte que entregué la guasa, la cocina clara, que en nadie y es lo que hace fallar, vigila y controla que nadie se esconda en la sombra de la antigua. No admite la mentira y no quiere vanidad, no me gana matar, solo cuando ya hablan al corazón. Que ya me dicen que se abradan, se brisa para adelante, no se acoban, no, 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 no te quiero que no haya nada, no, 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 no. No me quieras a mí engañar porque te opongo casi nada, si estás buscando la vacilada, una mentira será encontrada. Que ya me dicen que no haya nada, no, 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 no. La verdad, la verdad, la verdad es la verdad, es la verdad Y así la vamos a contar ahora como te he dicho la verdad voy a contar de lo que perdió-lo que pasó en el carnaval Perderón no estuvo tak bien Porque no fue el oficial, y junio fue de otra forma, nadie se quiere acordar. Los grupos corriendo, queriendo ensayar, con marcarilla y a marcha forzar, cambiaron la mayor, la gran cocción, y entre el vecino dieron empanar. Ilegales, confusiones, proteneros, robaceros, que ya son la calle queriendo gustar, cambiadores, la sombrilla, para huirla, que tu hijo loco queriendo escuchar, subvenciones, aborciones, carceles, por la noche, y en una esquina, castaña, asá, la cabaña, por la mesa, lo delizo, ya no cuenta, y en el teatro, un asam bomba. Un, dos, tres, uno. Un, dos, tres, uno. Hoy en día, hoy en día, derrobaros un gol de mí. Trañas que se defienden de la fuerza del temporal y de las falsas promesas que las van a repagar. Nunca vi que es dormitorio, sin ilustria ni ambición, preparado y jubilado, malviviendo confesión. Y a votar, y a votar, y a votar, y a campaña electoral, y a votar, y a votar, y a votar, y a votar. Y a votar, y a votar, y a votar, y a votar. Si vienes a pasear, elige bien por donde andaras Cádiz la sonrisa del sur, pero la cara puede cambiar Mira bien el barrio en que estás, alguna sorpresa verás Venciste la taza de plata que fue, su niño cambió a oscuridad Recuerda que ahora es carnaval, hay que reír, de nuevo dar Da igual como esté el país, da igual como esté la ciudad Cádiz siempre seguirá, hundiéndose sin necesitar Que felicidad, no nos acalla Si no quiere callar, pero no lo hará Recordemos que nadie siempre fue con la verita Digo el capitán, por pequeño no fue, no a su verdad En el carnaval, todo es reír, todo es cantar Digo el capitán, por pequeño no fue, no a su verdad Digo el capitán, por pequeño no fue, no a su verdad Quieres que hay alguna No se puede vivir en la pubertad, voy a tragar, hay que darle aquí un duro de dos. No se puede vivir en la pubertad, voy a tragar, hay que darle aquí un duro de dos. No se puede vivir en la pubertad, voy a tragar, hay que darle aquí un duro de dos. No se puede vivir en la pubertad. No se puede vivir en la pubertad, voy a tragar, hay que darle aquí un duro de dos. No se puede vivir en la pubertad. No se puede vivir en la pubertad. Finalización de la primera actuación de esta preliminar, de este coro, la Verità Coro de San Fernando, que ha sido el encargado de abrir la décima de preliminares. El teatro ya que enciende luces. Para continuar con esta función, nosotros a la espera de que también pasen por el micrófono de Laura Jurado. Ha sonado también, se incorporaba el cello a ese pompurrillo. Ha sonado, por ejemplo, una cuarteta de la serenísima, de la comparsa de Juan Carlos Aragón. Y nosotros, bueno, pues esperando para ver.